Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la séptima sesión del Coloquio de la Comunidad Geogebra Latinoamericana. Hoy vamos a tener como ponente a la profesora Celina Barr y a la profesora Daisy García Cuellar como moderadora. Vamos a darle la palabra entonces primero a Daisy para que haga las presentaciones. Listo, si tienes voz. Hola, buenas tardes a todos. Hoy tengo el placer de presentar a la profesora Celina Barr. Ella, en nuestra sesión número 7 del Coloquio de la Comunidad Geogebra, va a hablar sobre la transposición informática en la creación de estrategias para la utilización de Geogebra. La profesora Celina Barr es doctora en lógica matemática por la Pontifícia Universidad Católica de São Paulo, especialista en tecnologías interactivas aplicadas a la educación, en design instruccional para la educación online, en ambientes virtuos de aprendizaje. Tengo la graduación en licenciatura y bacharelado en matemática por la Pontifícia Universidad Católica de São Paulo, mestrado en matemática por la misma universidad, profesora titular de la Pontifícia Universidad Católica de São Paulo, en el programa de estudos de postgraduación en la educación matemática, donde ella es mi profesora, y coordinadora del Instituto Geogebra de São Paulo. Tiene experiencia en la educación a distancia, en tecnología aplicada a la educación, y editora de las revistas del Instituto Geogebra de São Paulo y de la revista Unión, revista iberoamericana de educación matemática, FISIM. Buenas tardes, profesora, un placer estar con nosotros y presentamos o iniciamos la palestra. Bueno, muchas gracias a todos, un placer. Vamos a hablar nosotros, nuestro grupo está un poco restrito, pero espero que otras personas aparezcan. Me voy a hablar en portugués, ¿ok? Si no compreende, levanta la mano que yo atendo. Bueno, entonces yo agradezco y déjame ver cómo hace el share, aquí no sé, share, share, la pantalla, acá. Share. ¿Están viendo? Bueno, ¿cómo hablo para que las personas estén de lado derecho? ¿Cómo ha pasado para que los videos no fiquen acá? No sé. Los videos, creo que... Ya está, ya está, ya está. Ya está? Ya está. Me silencionó. Entonces, lo que propuso Sergio es hablar sobre la transposición informática en la creación de estrategias para la utilización del geogeno. Este, entonces, es el título de la palestra. Lo que yo pienso, que pienso en este tema, porque explorar contenidos de matemática con la utilización de tecnologías, ya debería ser considerada a algún tiempo como una posibilidad rotineira para el ensino y aprendizaje de matemática. Y aspectos teóricos, metodológicos, tecnológicos y otros relacionados a las dificultades en aprendizaje de algunos contenidos, también deben ser considerados en las estrategias pedagógicas con utilización de tecnologías digitales. Entonces, en esta palestra, la propuesta es presentar, voy a hablar un poco de la transposición didática de Ibi Shevalá, de la transposición informática de Nicolás Balashev, después el estudio de funciones es el contenido matemático que vamos explorar en esta palestra. Y él viene de una pesquisa de mestrado de un ex-orientando meu, Hércules da Silva. Y, en esta propuesta de mestrado, él utilizó el Imagiciel, un software francés, ya de 1992, un poco antiguo, que trabajaba en el DOCS, y el GeoGebra. Bueno, las estrategias que serían adoptadas, ellas partirán de la necesidad de los alumnos, que son cada vez más diversos, heterogéneos, en relación a sus intereses y necesidades de aprendizaje. Entonces, esta adversidad es un factor positivo, considerando la función democrática de la escuela, pero, contudo, coloca muchos desafíos al profesor y no es muy fácil de ser administrada. Gilda Balashev tem una palabra, que la tecnología avanza, pero el desarrollo de estrategias para una efectiva integração de tecnología no ocurre con la misma velocidad. Y ella dice también que no enseñar es essencial ser menos intuitivo, más práctico, más reflexivo y fundamentado en las diferentes correntes teóricas, epistemológicas, históricas, en las cuales acredita el profesor. Muy bien, entonces, en esta palestra vamos hablar un poco de la transposición didática, porque es importante la comprensión del complejo proceso de transformación por el cual pasa la matemática hasta tornarse un elemento a ser enseñado. Esto que se denomina la transposición didática, viene de Ivi Chevalá y dice que el contenido del saber, que es destinado al saber, a ser enseñado, sofre un conjunto de alteraciones en el sentido de adaptar con más eficiencia su lugar entre los objetos de la educación. Este trabajo que acontece con el saber a ser enseñado, es llamado de transposición didática. Entonces, en la transposición didática, la distingue diferentes saberes, como ustedes están viendo ahí, envolvido en este proceso. Y según esta teoría, existen tres matemáticas distintas, que es la matemática del matemático, el saber científico, la matemática del profesor, que es el saber a enseñar, es el momento que el profesor prepara sus aulas, consulta material didático, y la matemática del alumno, el saber enseñado, como el alumno comprende aquel contenido de matemática. Entonces, muchas veces, esta matemática, este contenido matemático, que viene del saber científico hasta el saber enseñado, él sofre transformaciones que precisa tomar un certo cuidado cuando se va a trabajar. Para el profesor, cabe la transformación de estos saberes en estos tres niveles, de modo que no perca las sus características necesarias, mismo con su adaptación para la sala de aula. Entonces, a veces dicen que el profesor precisa saber mucho más que lo que lo que va a enseñar, que sería, entonces, de un determinado contenido es el saber científico. Entonces, el profesor transita por estos tres saberes ahí. En estas etapas de transposición didática, como inserción de tecnologías, Chevalá también tiene un trabajo junto con Joshua, que le da suporte a estrategia en la creación de recursos con apoyo de tecnologías. Entonces, cuando se habla de transposición didática, hasta el momento anterior no se hablaba de uso de tecnologías. Ahora, con el advento de las tecnologías, lo que permiten en esta transposición didática? Las permiten modernizar el saber escolar, actualizar el saber enseñar, articular el viejo saber con el saber nuevo y transformar el saber en ejercicios y problemas. Tornar un concepto más comprensible, ¿no? Con la introducción, entonces, de la informática, en el ensino, estas condiciones de proceso de transposición didática, las mudan. Y, consequentemente, las exigencias y las preocupaciones de transposición didática van a tener respuestas diferentes. Nicholas Balashev introduz el concepto de transposición informática, que viene de la transposición didática de Chevalá. Y introduz para caracterizar estas modificaciones. Como fica el saber científico, el saber enseñar y el saber enseñado, con la mediación a por medio del computador. Entonces, esta transposición informática, puede ser considerada como un complemento de la transposición didática, integrando explicitamente la dimensión informática desde el inicio, desde la, como un saber científico. Como podemos trabajar el saber científico de un determinado contenido matemático, que fue descubierto o trabajado o definido a muchos años, como que el saber científico puede ser, puede ser, puede traer ese saber científico por medio de una transposición informática. Entonces, en la transposición didática o en la transposición informática, el saber científico, ¿cuál el papel de las tecnologías en cada uno de estos saberes? En el saber científico, las tecnologías contribuyen para la comprensión de un objeto matemático por medio de las ideas y conceitos descobertos, y que evoluíram a medida que eran pesquisados. El saber enseñar, aquel en que el profesor prepara sus aulas, abre espacio para introducir, para la introducción de nuevos conocimientos relevantes en el presente, en detrimento de aquellos que dejaron de ser. Introduzir objetos de saberes nuevos, articulando-os con los antiguos. El nuevo se apresenta, esclareciendo mejor el contenido antiguo, y el antiguo hipotecando validad al nuevo. En el saber enseñado, Balaché ve la transposición informática, por medio de propósitos de actividades, de problemas, para tornar un conceito más comprensible. Saberes elaborados, con un grau de complejidad significativo, sofre una transformación para que su aprendizaje sea facilitado en el contexto escolar. Muy bien. Esta introducción de la dimensión informática, puede ser considerada, en todas las etapas de los saberes, una vez que la introducción del computador participa de la transformación del saber de referencia. Es primordial, entonces, investigar la cuestión de la transposición informática, no solo desde el punto de vista de la integración de nuevas tecnologías en el ensino, pero también de sus aspectos pedagógicos e interativos. A abordaje en las representaciones y las manipulaciones de los objetos de saber por el computador y la disponibilidad de estos elementos para el sujeto. En este cuadro de la transposición informática, voy a traer como ejemplo, porque a gente habla, pero a gente habla, pero a gente parece que necesitan ver algo más concreto para tener una comprensión mejor. Entonces, yo traigo esta pesquisa de mi alumno, y no fue solo él que hizo una pesquisa en ese sentido, yo tengo otro alumno que también hizo un trabajo sobre la teoría de Reggio Montanos, toda aquella construcción, la parte de la construcción geométrica, entonces, él adaptó toda ella, trabajó toda ella en GeoGebra y aparecieron situaciones que no estaban previstas en la parte teórica del libro. Entonces, fueron descobertas. Yo traigo a pesquisa de Hércules porque voy a mostrar para... voy a mostrar para... voy a mostrar para ustedes como él trabajó el aspecto pedagógico, didático, y también después, voy a mostrar la otra parte que fueron las construcciones feitas en GeoGebra. Porque para él hacer esta pesquisa, nosotros tuvimos que hacer construcciones en GeoGebra para tener... después yo mostro el link para ustedes, para tener ahí disponible online un applet para que los alumnos pudieran interagir con este applet. Entonces, el applet está ahí, pero voy a mostrar para ustedes los pasos de construcción que no fueron fáciles. Entonces, hay este aspecto también que, si el profesor va a utilizar el GeoGebra, existen dos momentos. Él puede utilizar un applet ya pronto y ahí va a tener ese trabajo de la cuestión pedagógica, lo que quiere que el alumno piense, como el alumno va a interagir, que cuestiones que están siendo colocadas, cuáles son las conjeturas, lo que quiere que el alumno descubra. Hay todo este aspecto. Por otro lado, hay la parte de construcción del applet, que ahí es un poco, dependiendo del trabajo, no es una cosa muy simple. Entonces, esta pesquisa del Silvio, él tuvo como objetivo verificar si construcciones dinámicas de GeoGebra aplicadas en una sequencia de actividades facilitan la aprendizaje de función, principalmente, en este caso, principalmente en función definida por partes, en algunos intervalos. Y él trabajó, ahí hay un link donde está el trabajo de él, después, no sé cómo se da para clicar después o no, él trabajó construcciones presentes en el Imagiciel. El Imagiciel es un ambiente computacional de pesquisadores franceses, ya de década de 80, él trabajó en el ambiente dócil. Tanto que yo tengo aún un computador más antiguo para poder pesquisar estas actividades, porque ellas son muy interesantes, ellas tienen probabilidad, geometría espacial. Entonces, son cinco libros, cinco tienen en disquetes, las actividades, y él trabajó apenas las actividades de un determinado libro, que tenía estas actividades voltadas para el estudio de función. Entonces, como que a gente puede ver ahí a transposición informática? No? 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 Tienes que siempre procurar mantener esa herencia tan importante de los pesquisadores franceses. Entonces, estas situaciones que están en el software Imagiciel, bordan temas de funciones numéricas, probabilidades, geometría plano espacial y fueron elaboradas entre el final de la década de 1980 y el inicio de los años 1990. Como actualmente Imagiciel no es más accesible en la mayoría de los computadores, las actividades fueron reconstruidas en un ambiente con más recursos tecnológicos y más accesible, en el caso de que optamos por GeoGebra. A escolha de GeoGebra porque era un software libre, accesible a diferentes computadores, además de posibilitar la disponibilidad de estas construcciones en internet, en el servidor de ellos mismos. Entonces, están ahí. Estas construidas y fueron disponibles en el propio servidor de GeoGebra. Estas están ahí. Estas fuimosầy. Estas fueron pense sphereson. Estas produced en el el de las acciones de la práctica de la알ura de los constatócios del concepto de sez CAT beers de los cursos entonces y aplicar las otras áreas de conocimiento poder desenvolver papel de ferramenta en la resolución de problemas. En la experiencia de él, las características estructurales del concepto de función parece no ser totalmente similar a los alumnos y que va en contra de que aponta algunas pesquisas que él encontró en su trabajo. Entonces, ¿cómo que él construyó esta sequencia de actividades? Él seguía la propuesta de los pesquisadores franceses. Él privilegió la pasión del cuadro geométrico para el tabular, del tabular para el geométrico y, por fin, para el algébrico. Entonces, él usó ahí lo que Bival, él indica, ¿no? Para él desarrollar diferentes registros para desarrollar el conocimiento matemático. Esta es una estrategia que es poco utilizada en los libros didáticos. Entonces, él fue pesquisar en los libros didáticos si había algún tipo de estrategia de esta manera, permitiendo el trabajo simultáneo de diferentes representaciones de una misma función. Y eso solo es posible si se estuviera en un ambiente computacional. Nessas actividades, el autor propuso, entonces, la reutilización de los conocimientos adquiridos en las actividades anteriores, que assumen el estatus de conocimiento antiguos, sobre los cuales serán construídos los nuevos. Entonces, él hizo una construcción de actividades, de modo que, para el alumno desarrollar la segunda actividad, él necesitaba de los conocimientos de la primera. Entonces, es en ese sentido que ellos tenían que siempre utilizar la actividad anterior. Entonces, vamos lá, vamos para la primera actividad. Nessa actividad, en esa primera actividad, ella es llamada, por los pesquisadores franceses, de un triángulo dentro de un cuadrado. Un triángulo dentro de un cuadrado. Entonces, él usa las herramientas de los geogéberos o par ordenado, plano, cálculo de área, de triángulos, retángulos, de trapézios, leitura de tabela numérica, leitura de gráficos, operaciones con polinomios, operaciones con fracciones e intervalos reales. Entonces, fueron muchos conceptos ahí envolvidos y apenas una actividad. El objeto era la función polinomial de segundo grau definida en un intervalo real. Entonces, en esa actividad, la construcción tiene un cuadrado, un triángulo, un cuadrado ABCD, los puntos I, M e N, que pertenece a cada uno de estos segmentos, los lados del cuadrado, de AB, de AD y de DC. Y lo que interesaba para él? Interesaba a área de este triángulo, dado en centímetros, y que varía conforme movimentaba el punto M, que el punto M movimentaba entre A y D. Entonces, cuando él movimentaba el punto, siempre el punto M era igual a M igual a D M. Este espacio aquí. Entonces, esta era la propuesta de la actividad. Entonces, yo voy a entrar aquí en la actividad. Ahora, déjame ver cómo es que yo voy. Espera ahí. ¿Dónde está? Y ahora, cómo es que yo hago esto de aquí? No sé. Voy a entrar de nuevo. Entonces, aquí es el sitio de geogébria.org. Entonces, está la esa... Los alumnos tenían que entrar en este applet, y había algunas cuestiones que él colocó que los alumnos deberían responder a medida que él movimentaba el punto M. Entonces, voy a mostrar para ustedes cómo funciona el applet. Entonces, el punto M, él mechó de A hasta D, siempre el AM es igual a... el AM es igual a M aquí. Y a medida que él mechó... A medida que él mechó... A medida que él... a medida que él... Ahora, ¿deó? Ahora, ¿deó? Estoy aprendiendo el zoom. Ahora, ¿deó? A medida que el alumno tiene que movimentar el punto M, existía una tabela, donde este X es abscissa del punto M, y aquí es la área del triángulo. Entonces, a medida que él mexe, va se formando lá, este punto H tiene abscissa, exactamente esta abscissa y la área ordenada, del punto H. A medida que él movimenta, va creando ali un lugar geométrico. Lo que el alumno tiene que hacer, aquí, que si él clica aquí, viene la expresión algébrica de la función. Este también genera un lugar geométrico. Este es el resultado del upload. Ahora, tenemos que ir a ver las cuestiones que fueron propuestas para los alumnos. Entonces, después ustedes pueden entrar ahí y también trabajar, mexer, brincar, puede usar, utilizar. Entonces, vamos volver aquí. Y ahora, ¿dónde estoy? Ah, estoy aquí. Creo. Volteí, ¿certo? Entonces, por ejemplo, él pedía que los alumnos movimenten el punto M entre los A y D, y observaban las figuras que obtenían. ¿Qué que acontece con la área del triángulo? ¿Se la muda? ¿Se la aumenta? ¿Se la aumenta? ¿Se la aumenta? Si es la aumenta? ¿Se es la aumenta? ¿Cuál es el valor de M paradise? ¿Cuando la área 9, ¿Cuando la área 8? ¿Cuando la área 14? Entonces, aquí del lado, tiene la respuesta dada por un alumno. ¿Y de eso? ¿Qué que se hizo? Eso lo ha hecho. V倒电 es en el aplito, economy, Voy a botar aquí y mexió en el atlete y mexió en el punto M para responder aquellas cuestiones y el vio que varía de 0 a 6 y que en el 7 no tiene, no tiene A. Entonces, esa era una cuestión. Después, él preguntó, pidió para los alumnos movimentar nuevamente el punto M, con la ayuda del gráfico, en la janela de visualización 2 de Giorgela, porque allí estamos trabajando con la janela 1 y la janela 2, cuál es la menor medida de la área del triángulo, cuál es la mayor medida de la área. Entonces, aquí hay... Están viendo, ¿no? Están viendo el slide? Sí, sí, sí están viendo. Si X es la distancia del punto M hasta el punto A, en centímetros, ¿cuáles son sus posibles valores? Entonces, él va a ver que él percebeu que los valores están en el intervalo 0 y 6. Después, ¿cuáles son sus posibles valores? Aquí, el conjunto numérico que él pertenece. Ahí él colocó aquí que la área, mexiendo para la derecha, va de 7,93 a 18, y aumenta la distancia del aire. No item 4, conforme o movimento ponto M, de modo que o X seja maior que zero, ¿cuáles las figuras geométricas se van formando en este movimiento? Entonces, si pueden ver aquí, aquí, a medida que se movimentan, se forman aquí, por ejemplo, se forman en azul claro. ¿Vocí tiene dos triángulos? Si se movimenta más un poco aquí, ¿cuáles son un trapézio? Y así por diante. Estamos formando aquí, a medida que se se movimentan en el punto M, van se formando ahí varias figuras y ellos, los alumnos, tendrían que identificar, ¿no? Entonces, identificaron el triángulo, rectángulo, equilátero, rectángulo y trapézio, rectángulo y preguntaba cuál es la medida de la área del cuadrado. Con estas informaciones, él tenía la última cuestión que era expresar la medida de la área en función del X, ¿no? Y aquí tengo el raciocínio del alumno, que es a direita, ¿no? Que no triángulo, ANI, ¿cuál es la área del triángulo? Bases, alturas divididas por 2. Entonces, él llegó aquí en determinada... A área expressa de 1,5X, a do triángulo rectángulo, a área expressa por 6X menos... Yo pus aquí escrito porque aquí fica difícil de ver, mas está aquí, ¿no? A conclusión del alumno, ¿no? Por eso de 1, hay de varios. Y por fin, el trapézio, ¿no? Él llegó a expresión que a área es mayor, más base... A base es mayor, a base es menor, 22 veces la altura y llegó a expresión. Entonces, él, de esas tres figuras, de esas tres figuras que él conseguió, ¿no? Él determinó como... Como que faz para determinar a área de cada uno. Tudo isso, vocês estão vendo que ele mexia no hábito e resolvia... Aqui, ela fala de um aluno que aqui está falando que o X é a distância do ponto M ao ponto A. Bueno, por fim, ele tinha que determinar a área do triángulo. Então, ele fez ali um resumo, ¿no? De toda a área do triángulo, ele falava... Bom, então, da área do quadrado que eles já calcularam, ele foi tirando, fazendo a conta até chegar na expressão da função, ¿no? Nesse intervalo de X a 0. Não sei se está compreensível a proposta dele, ¿tudo bem? Tudo bem? Então, eu vou mostrar para vocês como foi a construção disso aqui no GeoGebra, que é uma coisa bastante simples. Será que eu vou achar? Deixa eu ver... Atividade... Vou mostrar todas... Caleta 1... Acho que não está aqui. Deixa eu ver aqui, cala aí. Está aqui. Tá? Estou meio com dificuldade aqui de... Pronto. Estão vendo ou não? Sim. Então, aqui... Essa foi a construção feita no GeoGebra, que depois se fez no Abel. Então, aqui... Se você... Na barra de navegação... Vou voltar tudo aqui. A gente construiu o quadrado, depois determinou aqueles pontos. Construiu o triângulo naquelas condições dadas. E depois determinou o ponto H na janela de visualização 2. À medida que você movimentava o ponto M, o H se movimentava, fazia em função da área. Ele resolveu trabalhar com tabela, que achou que ficava mais fácil para os alunos colocar uma tabela e ver e acompanhar os valores, tanto da abcícia do ponto M, como da área. E, por fim, escrever aqui a equação do lugar geométrico. Você no GeoGebra, você determina o lugar geométrico e depois pede para conseguir visualizar qual é a função. E o próprio GeoGebra, ele já dá a função. Então, essa construção é uma construção relativamente simples para ser feita. Não tem nenhum problema. E, meu Deus, o que eu fiz? Sai daí? Como é que eu faço para voltar, Sérgio? Alô? Deixamos de ver a tua pantalla. Compartilhar a pantalla de novo. De novo eu tenho que entrar? Sim, por favor. De novo compartilhar a pantalla, a janela. De novo compartilhar, de novo achando. Aí abaixo, lembra o botão verde que diz compartilhar? Só um pouquinho. Aqui, por favor. E aí voltou lá para... Ah, agora sim. Voltou. Bom. Então, essa foi a primeira atividade. Depois tem a segunda atividade que eu acho que é mais ou menos parecida, só que aí já você já trabalha... Nessa daí... Só um minutinho aqui, vou pegar aqui. Nessa segunda atividade... Também trabalha a função polinomial de primeiro grau, definida por sentença, mais ou menos como uma primeira. Também uma situação bastante parecida, não é? Só que agora é um caminho, um triângulo, agora o ponto. Vou mostrar aqui para vocês. Cadê o... Cadê o... Cadê o... Essa atividade também está na... Lá no... Do... No... No... Um lado do GOGEDRA. Aqui é o caminho de um triângulo. Agora, à medida que o ponto N se movimenta, fuera de ese segmento AB, la cuestión es la medida de ese segmento MP más el segmento MQ, la suma de esas medidas. Entonces, ahí se ve que el gráfico obtido ahora no es más una parábola, porque ahora es linear, ¿no es? Lo que acontece aquí y lo que acontece aquí fuera, ¿no? Entonces, va generando a medida que él va se movimentando, ¿no? Se va obtiendo equaciones de una función lineal, ¿no? Una función de primer grau, ¿tá? Entonces, esta también es... La construcción es bastante simple, no tiene ningún problema, y, nuevamente, en las cuestiones, las cuestiones que se colocaban, ¿tienen que identificar a medida que el punto M se movimentaba? ¿Cuáles eran los triángulos que eran formados? ¿Identificar cuál era el triángulo, la semelhanza de los triángulos, ¿no? ¿Qué que sucedía cuando el M estaba fuera, cuando estaba entre el segmento AB, la derecha, la izquierda? ¿Por fin, ¿no? Tiene que determinar cuáles eran las expresiones, cómo era la función, ahí sí ya entró. ¿No primero tenía una función en un determinado intervalo, en este aquí ya tenía funciones por partes, ¿no? Entonces, el alumno ya percebeu que para cada intervalo que él estaba trabajando, la función tenía una expresión algébrica diferente, ¿no? Eso él obteve trabajando la semelhanza de los triángulos, la semelhanza de los triángulos que eran obtidos en el movimiento de construcción. ¿Tá? Esto fue una construcción relativamente simple de hacer. Y voy para otro de cuadrados, los cuadrados coloridos. Los cuadrados coloridos, a gente teve tres actividades, ¿no? La primera, el objeto de estudio era una función definida por sentencias polinomiais del primero y del segundo grau, en intervalos reais, ¿no? Entonces, aquí, esta es la primera actividad de cuadrados coloridos, es un cuadrado A, B, C, D, con dos colores que él tenía. Como esta imagen que está aquí, es una imagen del software Magical. ¿No? Percebe que él tenía una imagen, aquí a la derecha ya tenía el gráfico y también tenía una tabela. ¿No? Todo punto pertencente al segmento A, B, C, que está aquí en un cantito, ¿no? Tiene que considerar el cuadrado. Só que, a medida que el punto se movimentaba, él no podía obtener totalmente la área del cuadrado. Primero, él era solo de área colorida. ¿No? Entonces, vamos lá, en la imagen que no applet, que ustedes van ver. ¿No? Aquí está. ¿Ok? Entonces, la idea es, ahora, con el control deslizante, este control va a mover el punto Z que aquí está, ¿no? Entonces, vamos a ver, si se mueve, entonces la idea es que el alumno descubra cuál es la área de este cuadradillo aquí, a medida que el punto Z se movimenta. Entonces, aquí, como aquí es de 6 a 8, el lado del cuadrado es 2, después este punto está se moviendo, la área a considerar que es la área de este cuadradillo pequeñito. Cuando llega aquí, ya va pegando más un pedacito de la área colorida, tiene que saber cuál es la área de aquí, cuál es esta área. ¿Celina? ¿Celina? Que de nuevo no estamos viendo la... ¿No está viendo? ¡Oh, Dios mío! ¡De nuevo! ¿De nuevo? ¡De nuevo! ¡De nuevo! Ahí sí, ya lo estamos viendo. ¿Ahora está viendo? ¡Ahora sí! Ok, perfecto. Porque es mucha tela, entonces yo esquezco de... Voy a volver aquí, ahora tengo un control deslizante. La idea es que el alumno piense cuál es la área del cuadrado, de la figura colorida, a medida que el punto se movimenta. ¿No es? ¿No es? No es? ¿No es? No es? de visualización, el punto X, que tiene como abscissa del punto Z y ordenada la área correspondiente. Entonces, van a ver que aquí es una función de segundo grau, aquí de primero y en seguida de segundo y otra vez de primero. Entonces, trabaja ahí la cuestión de función definida por sentencias de primero y segundo grau. Y, al clicar aquí, él ve que a medida que él camina, la función va modificando. ¿No es? Este es el applet que él tiene aquí, que el aluno movimenta y, además de eso, también tiene la tabela para poder responder las cuestiones. Yo voy a volver aquí ahora. Me diga si están viendo o no. Están viendo? Sí. Entonces está aquí, ó. Estamos viendo el applet. Ahora voy a dividir. ¿Y ahora? Está viendo aquí o no? Soy el applet. El applet. El applet. Espera ahí, espera un poquito. Mil share. Ahora voy a volver aquí. Ah, yo tengo que clicar ahí encima y ir para la tela. Ahora sí. Estamos viendo el slide. La próxima palestra yo ya voy a estar bien mejor, ¿tá bien? Está bueno. Está bueno. Está ótimo. Muy bien. Ahí está el raciocínio del aluno, ¿no? Él preguntó, en esta actividad, cuál es el dominio, cuál es la imagen, ¿no? Y aquí está muy interesante cuál es la ley de formación de la función. Aquí él fue escribiendo todo lo que pensó, ¿no? La área pintada es la área del cuadrado. Y aquí va cuando el cuadrado está en este intervalo. Entonces, se percebe aquí que él dividió aquel espacio en blanco, en tres cuadradillos, ¿no? Para no ficar complicado pensar. Y ahí él llegó, ¿no? Él dividió toda la figura en varios cuadradillos, ¿no? Porque él sabía cuál era el lado del cuadrado. Con esto, él fue llegando en la función, que es al mismo tiempo de primer cuadrado, ¿no? Y de segundo cuadrado, ¿no? Entonces, esta aquí, ahora yo voy con ustedes para la construcción de este... Este... Deixa yo ver aquí. Tengo que ir aquí. Deja yo ver donde aquí está. Está aquí. ¿Tá? Entonces, ¿cómo fue la construcción? Deu bastante trabajo. Entonces, yo coloco aquí el protocolo de construcción para ustedes seguirem mejor, ¿no? Entonces, hacer esa actividad. Lo que quiero decir es que, de acuerdo con Chevalá, usted tiene el saber enseñar, el saber científico, el saber enseñar y el saber enseñado, ¿no? Pero, en la hora de saber enseñar, si el profesor va preparar un hábit para que satisfa a propuesta del imagiciel, de los pesquisadores franceses, no es muy simple, ¿no? Porque el trabajo que usted tiene para... Ahora, ¿no? ¿Vale? Entonces, ustedes van a ver que aquí, a partir de un cierto punto, usted ya tiene que trabajar con el C, entonces, del GeoGebra. Si está aquí, entonces, usted pinta... Entonces, fue un trabajo bastante... Que tuvo que pensar bastante y que los resultados de la área, si fuera menor. Entonces, ¿deó bastante trabajo? Esta actividad, ella tuvo 80 pasos, ¿no? Usó a función de tabelas, usó o C, entonces, tuvo que usar un poco de texto en látex, para poder obtener esta construcción y estar disponible en el sitio de GeoGebra. Ahora, en la ventana del Zoom, abajo tiene que estar el botón de compartir. Ahora, yo tengo que voltar al Zoom y compartir. Oh, mi Dios. Pero es muy complicado este negocio, ¿no? Tecnología dura. ¿Dónde está? Es que no encuentro mi presentación. Esta aquí. ¿Todo bien? Ahí está. Entonces, en esta próxima actividad actividad coloridos 2 es una actividad más o menos semelhante, solo que ahora los cuadrados, los coloridos están aquí en estos dos rectángulos. El movimiento es de este punto K y, nuevamente, aquí hay lo que los alumnos tienen que hacer para descubrir esta función que es una función definida por partes. También es una función de primero y de segundo grau en intervalos reales. Es decir, realmente es una descoberta para el alumno. Aquí también dio bastante trabajo la construcción. No fue fácil. Y por último... ¡Oh, Norma! ¡A Norma está ahí! Y por último, entonces, la última actividad, ahora esta construcción que, nuevamente, cuadrados coloridos, ¿qué que él tenía que hacer? Él tenía que, nuevamente, movimentar el control deslizante y a medida que movimentaba el control deslizante y acobrindo una determinada área. Vamos ver si yo consigo compartir con vos... compartir con vos... compartir con vos... Yo voy mismo aquí en un chão, ¿no? Bueno... Bueno... Vamos a... Espera un poquito. Vamos a fechar aquí. Vamos a fechar aquí. Entonces, esta es la actividad que está en el sitio del Jorge. ¿No es? Entonces, a medida que usted movimenta el control deslizante, va generando aquí un cuadrado y él tiene que saber cuál es la área del cuadrado, ¿no? Después, en la construcción, tiene que hacer en el geogébrio una construcción de modo que el resultado obtido fuese apenas la área del cuadrado más este pedacito. Só que, esto no podía considerar. Entonces, a medida que usted movimenta, usted va obtiendo este punto. tiene abscissa del punto Q y es ordenada a área. Yo voy a poner aquí la tabela. El punto se movimenta de 0 a 8 y la área va a ser 32. Pero no es la área de todo este cuadrado, es la área de cada uno de estos cuadrados coloridos aquí. ¿Cierto? Entonces, aquí tiene a función dependiendo del valor del punto donde estivesse el punto Q. Aquí es una parábola, aquí es otra parábola, y así va, solo parábolas. Neste último, era una función definida por sentencias polinomiais apenas de segundo grau. Enquanto que nos anteriores tinha primeiro e segundo grau, trabajando a primeiro e segundo grau. Então, vamos voltar aquí. Será que es aquí? ¿Es que es? ¿Es que es? ¿Es que es? Está aquí. ¿Es que es? Demora para voltar. Está en la tela, en dos slides. Está en los slides? Sí. Ah, entonces está bien. ¿Es que es? Interessante verificar qual raciocínio que o aluno fez para descobrir essa função por parte. Então, tudo que quando o z está entre a e embaixo do quadrado azul forma um quadrado de lado, então sua área é igual a x quadrado. Então, aquele quadradinho pequeno é o x quadrado. E assim ele vai ele vai fazendo figuras até ele descobrir como que ele vai determinar cada uma das partes da função. Uma função por parte em cada um dos intervalos. São alunos aqui do Brasil de ensino médio, evidentemente. E eu acho que estando essas atividades online e vocês tendo disponível o trabalho de dissertação desse aluno online, você pode ver as atividades que ele propôs e as atividades o resultado obtido. Eu acho que o professor naquele passo de saber ensinar, o professor vai procurar o material para ser utilizado com seus alunos, o que ele pode fazer é procurar esse tipo de material, esse tipo de objeto, que você tenha um trabalho online, uma pesquisa já consolidada online, com apoio teórico, com apoio metodológico, tem as construções disponíveis no GeoGebra, e você tem já proposta de atividades e já sabe até mais ou menos como o aluno pode ou não, você vai ver aí os obstáculos epistemológicos dos alunos, vão acompanhar, além desses obstáculos, vocês vão acompanhar o raciocínio do aluno, o que você espera ver, até o conhecimento a chegar no saber ensinado que é a proposta do Balashev, no caso, porque nesse caso vocês estão usando uma tecnologia, certo? Então, aqui estão as referências, eu acho que já falei demais, tá? E aqui, então, vocês estão vendo a tela, né? Na apresentação, vai abrir? Ah, vai. Aí, para terminar, então, fiz uma brincadeira aqui, pronto, terminei. Aí, viro, peguei a caneta e fui escrever, só que não dá para saber qual é a função aqui, né? Bom, é isso, então, eu estou disponível aí para qualquer pergunta que vocês podem fazer. Ok, obrigada, professora Celina, vamos lá, na ronda de perguntas, o professor Marcos Vinicius fala, boa tarde a todos, gostaria, por gentileza, saber onde encontrar as pesquisas citadas pela professora Celina. Ah, pois não, está aqui, ó. Fiz um link aqui, eu não sei como é que você, se vai ficar disponível ou não, mas encontra na RUC tem um ambiente onde deixa disponível todas as dissertações, todos os trabalhos de pesquisa. Eu vou colocar aqui no chat. É esse aqui, ó, vou pôr até por maior. É, no chat. Se você entrar, você vai pôr no chat? É, você coloca isso, colhe e pegue no chat. Tá, tá, peraí. Um pouquinho. E onde que eu pongo? Tem embaixo que fala chat, 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 não sei como está na sua tela. Mas está ao lado de compartilhar tela. Olha, aqui eu só tenho o meu chat. Lá embaixo, do Zoom. Você tem aí participantes, compartilhar tela e no seguinte o chat. Espera, só um pouquinho. Eu tenho que achar porque eu não sei de estar. Lá, no primeiro Zoom, né, no azul, no vermelho, no azul, more, está aqui. Não estou encontrando. Tá. É, de quem? Eu vou colocar aqui a site da TED, da PUC, e aí colocar o nome da pessoa e pode achar e... Eu não tenho esse chat, não. É, tem aí embaixo onde você coloca compartilhar tela. Lá embaixo no Zoom. Aí, não, não. É isso. Isso. Vai clicar aí e pega. E enter, não? Isso. Deu? Deixa eu ver. É, deu. Deu? Pronto, sim. Está bem escondido esse chat aqui, viu? Tá. E a outra pergunta é, quais foram as restrições e potencialidades que você perceberam no GeoGebra para a construção das atividades Applet? Para, para, para a gente construir ou para o utilizar? Para a gente construir. A gente não encontrou nenhuma restrição. Eu acho que toda, tudo que a gente imaginou, pretendia fazer foi através de estudo das ferramentas do GeoGebra, não teve nenhuma restrição. Tudo que a gente precisava do GeoGebra, ele tinha lá disponível para a gente obter o Applet que a gente estava querendo. A dificuldade, basicamente, era nossa, de não saber, naquele momento, utilizar o GeoGebra com todas as potencialidades. Então, tanto o aluno não conseguiu, ele não conseguiu fazer sozinho essas construções desses quadrados para obter apenas a área e depois a gente fez, nós fizemos juntos a construção. Mas o software não apresenta nenhuma restrição. A restrição é da gente mesmo. Não saber trabalhar o software com todos os recursos que ele fez. Ok. Clara diz, prazer em conhecê-la nesta sessão, parabéns. Achei a atividade muito interessante. Ela pergunta quantos anos os alunos que fizeram atividades eles tinham? Eles estão na faixa dos 15 anos, 15, 16 anos, é no ensino médio aqui no Brasil. Não é? Então, o ensino médio aqui no Brasil, eu acho que é 15... Ô, Deise, você pode falar qual a idade do ensino médio aqui no Brasil? Acho que é 15, 15, 16, 16 anos, 16, né? De 15 a 17, mais ou menos. De 15 a 17. É isso. Até agora não temos mais outra. É, falou. Perfeito. Muito obrigada. Tá. Essas seriam as perguntas. Não sei se tem alguma mais. Não. Pronto. Eu que pergunto. E aí? Foi... Deu pra entender? Deu pra compreensível? Atendeu a expectativa? Não atendeu? Eu quis trazer aqui, resumindo a palestra, é que você tem um quadro teórico que já é bastante utilizado, que é a teoria da transposição didática de Chevalar, depois da transposição informática do Balaché. E às vezes você tem um quadro teórico e você não sabe muito bem o que utilizar, mas as teorias, os quadros teóricos que você utiliza na educação matemática, não só esse como outros, o que eles, o que você, eles permitem é que você crie estratégias em cima das propostas teóricas, não é? Então, se eu tenho um material desse, você está fazendo uma transposição didática. Ele utilizou, além disso, quem for ler o trabalho dele, ele utilizou a outra teoria de uma outra francesa, a Regine Duadi, para poder analisar as atividades dos alunos. Então, esse, é, é uma teoria nada mais permite, nada mais permite que você tenha a liberdade de você criar estratégias, dão caminhos para você criar estratégias para você trabalhar com seus alunos com tecnologia, não é? Que é uma, que não é, não é assim tão simples, não é? Se você quer trabalhar bem, não é só utilizar o software, não é? Então, você tem que ter algumas teorias que permitem você pensar e criar essas estratégias para você trabalhar com os alunos, não é? É o que fala Duval, né? Quando você faz a mudança de registro, o seu aluno que aprende não fica só um registro, senão que você tem que passar a outros registros e voltar, e aí quando o aluno realmente aprende, não é? E aí a tecnologia fica o meio para o aprendizado do aluno. Então, isso ficou muito evidente nessa proposta, vocês viram que eles iam, à medida que eles iam interagindo com o software, ele ia fazendo no papel todas aquelas mudanças de registro, ele fazia expressão, olhava a tabela, fazia a representação gráfica, então, realmente você vê que o aluno constrói mesmo conhecimento transitando esses vários registros. É isso, bem, e aí tem muitas pessoas parabenizando você, falam que é muito bom, que muito obrigada pela experiência compartilhada, todo mundo está parabenizando. Muito obrigada, Doice, e obrigada a todo mundo também, acho que tem meu e-mail aí no começo, deixa eu ver, deixa eu deixar meu e-mail aí no começo, meu e-mail está aí, qualquer coisa pode me mandar e-mail. E tem uma última pergunta de Sirlene, que fala quanto tempo durou as atividades? E agora, assim, de cabeça, eu não tenho não, mas acho que cada uma dessas atividades, eu acho que ele levava mais de uma hora com os alunos, cada uma, não é? E ele acho que fazia uma vez por semana, mais ou menos, eu não tenho, no trabalho dele, eu estava lá escrito quanto tempo ele levou, quando é que foi que ele aplicou, lá tem tudo bem discriminado, tudo isso daí. Aí a última pergunta do Sérgio. Sérgio? Erling pede uma reflexão, dada a sua grande experiência, sobre como foram evoluindo os marcos teóricos na educação matemática com a aparição, quando aparece a tecnologia digitais. evolui em todos os sentidos, evolui tanto no aspecto de você trabalhar o conteúdo matemático, com as tecnologias você tem um outro olhar, não é? Mais a mesma maneira. Evolui nesse sentido de você olhar um determinado conteúdo matemático, como você pode usar a tecnologia de modo que ela facilite a compreensão por parte dos alunos. Como eu vou utilizar isso? Como eu vou trabalhar uma função? Como eu vou trabalhar geometria com uma tecnologia? É muito importante você conhecer quais são os obstáculos epistemológicos de um determinado conteúdo para que isso você possa ser criativo nas suas propostas de trabalhar tecnologia. Por outro lado também, agora, com o advento da internet, você tem, por exemplo, trabalhar a internet de uma maneira mais inteligente. Isso já tem muito antigo a teoria das webquests do que ele diz bem claro como você deve trabalhar a internet, que você não deve falar para o aluno vai lá vai pesquisar qualquer coisa. Não, você tem que pesquisar antes, verificar se aquilo que você vai indicar para o aluno realmente é fidedigno. O que que você quer que o aluno que questões você vai colocar de modo que o aluno responda utilizando a internet. Não pode ser sem jogar o aluno vai pesquisar tal conteúdo na internet. Você nem sabe se aquele conteúdo é fidedigno ou não. Então, isso é uma questão de... Então, já tem teorias e tem teóricos que indicam esse cuidado que você deve ter quando vai trabalhar com a internet. Outra questão que agora está muito na moda, todo mundo está falando é o tal do ensino híbrido, né? Da sala de aula invertida, do modelo flex, modelo por rotação e etc. E também são questões que você, nesse caso, você deixa por conta do aluno, o protagonismo do aluno, não é ele que tem que trabalhar essas indicações antes de vir para um encontro com o professor, não é? Então, é uma metodologia, são modelos que são... Alguns alunos meus inclusive estão trabalhando com esses modelos que tem para questões assim da recuperação de alunos que eles não podem, não tem condição de fazer, recuperar no mesmo horário de aula, enfim, deixar um pouco a responsabilidade do aluno de se recuperar, não é? De estudar com apoio do professor por meio desses modelos de ensino híbrido, não é? Então, e todas essas, essas, todas essas possibilidades, elas aparecem e na educação matemática você tem que encontrar estratégias apoiadas em teorias, né? Que já são consolidadas para você não querer inventar, achar que trabalhar numa China, acho que está bom, acho que você tem que ter um suporte teórico e metodológico consistente para que a sua estratégia funcione perfeitamente, né? Eu acho que não sei se responde a sua pergunta. Sergio? Sí, sí, estava aí meio complicado com os botões. Sí, muitas gracias a professora Celina por sua importante reflexão ao respecto. Não sei que raro, se dizem que que eu 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 acho que é do Galaxy 9. Já chequeou. Vale, gracias. Pronto, mais alguma pergunta? Até agora já não. Não? Não. Um professor... Até que nós fomos rápidos, Sergio, você falou uma hora, uma hora e pouca, eu fui muito rápida, poderia ter mostrado com mais calma lá os trabalhos. Não, mas foi ótimo, acho que foi claro, foi didáctico também, entendeu? Para compreender. Eu vou pôr aqui no chat, se eu consigo, peraí, o link da onde está lá no Geogébio. Ah, isso. Isso é importante, não? É. Vou ver se eu consigo colocar, tá? Tá igualzinho, no chat? Vamos ver. Aqui tem de... Vou ver aqui. Pegar aqui o Hércules, é esse aqui. Igual o meio. só um minutinho. Agora não acho mais onde que eu... Sí. Selina? Oi. De todas maneras, depois, por correio, por exemplo, vamos estar solicitando, por exemplo, a apresentação, e esses enlaces, e os links, e nós vamos colocar no livro Geogébio que estamos fazendo como memoria do coloquio. Que é... Por exemplo, aqui está... Não sei se está vendo minha tela. Está vendo aqui? Sim. Está aí. É esse vídeo. Sim, sim, veo. Acá está o livro e aqui o livro Geogébio e neste livro vamos deixando a informação de todas as sesões. Então, deixamos, por exemplo, o vídeo, as apresentações. Então, aí, logo, por interno, nos ponemos de acordo e eu solicito a informação e nós vamos colocando aqui no livro. Eu te mando a apresentação por e-mail. Tato. Perfeito. Uma coisa pode até a pouco. Muito obrigada, Selina. ¡Gracias!